Está compuesto en un caserío abandonado que hay en Vía y Zola y sepan las fuentes. Estoy siendo la descripción del entorno, todo lo que dice la letra, pero está inspirado en esa parte. Y como él, por extensión, un mismo homenaje a nuestro antepasado, lo basé un poco en el Tajaraste, que es lo que nos queda básicamente de ello. ¡Vamos a ver! La tierra, estos ecos, la voz de unos tiempos que no volverán. Suena el barranco que corre hacia el mar del pasado, gloria del sol. Antepasados que hablan, cantan su ausencia en tu voz. Oigo canciones, palabras que ponen el pulso de este corazón de la vida de Dios. Su sonico parejo que corre el barranco, la voz de otras vidas que cantan para anochecer. Sube la luna en el cielo, ilumina este pueblo sin ti, las barrenas lloran de miedo dentro de ti. Una montaña de sueños me recobre entre sus bandas para cantar. Cierro los ojos y escucho las ruedas que el viento me trae. Agua que funda, que funda, que funda mi mente, me hace sufrir. Agua que funda, que funda, que funda, agua que funda, me hace sufrir. Sonico lejos y escucho todas las vidas que cantan para anochecer. Sube la luna en el cielo, ilumina este pueblo sin ti Las carreras lloran de miedo de florear Esta montaña de sueños me recoge entre sus bandas para cantar Y volar Sube y goza hasta el cielo, boca a boca en el pueblo caerán Las barreras lloran como un niño dentro de ti Recuerdo aquellos momentos de la vida cuando contigo mi tan feliz Esta montaña de sueños me recoge entre sus bandas para cantar Las barreras lloran de miedo de florear Nuestro pueblo de junto al amor barranco que suena y nos trae el presente Entre tu voz, tu canción, si me mostre y vienes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!